Tenemos nuestra famosa sección Estoy harta de la vida Nuestra sección dedicada a la mujer argentina Y hay muchas monografías Vamos a ver cuál elegimos Eh, Cabito, a ver... Lo que usted quiera, eh, a ver, a la sala Tengo acá, por ejemplo, cómo reparar las mangueras Es muy interesante Eh... Lo mejor de la miel Lo mejor de la miel, ¿no? A ver... ¿Qué es esto? La pareja Eh... Cómo salvar a la pareja ¿Para qué la va a salvar? Encías enfermas Eso me gusta Terapia a caballo Terapia a caballo, qué extraordinario Por fin los psicoanalistas tienen una idea brillante La terapia... Yo lo más parecido que vi fue el teatro semimontado Sí, sí El teatro semimontado, que es montado, pero más o menos Es que no nos salió muy bien, entonces... ¿Qué quiere decir usted que tiene más experiencia de teatral que yo? No, el teatro... El teatro semimontado Y que... El teatro montado está bien No, el teatro semimontado es que tiene algún objeto Que por ahí después se transforma en parte de la escenografía O la utilería Los personajes no están con todo su vestuario puestos plenamente Quizás están leyendo también como parte del teatro leído Teatro leído Es exactamente... A medio montado Sí De vago, el teatro leído es de vago Es sin terminar Ah, no te querés aprender la ley Es sin terminar de lo que hablamos No, y ahora se dice... Quizás con alguna otra persona Se dice work in progress Claro Yo creí que montado tenía que ver con el caballo Yo cada vez que oigo la palabra montado Me imagino un caballo en el mejor de los casos Sí O una milanesa Claro, entonces de a caballo es la obra Yo sueño que estoy aquí en estas cadenas rodeado Dice el tipo Montado en un pangaré No, no, no También puede montar, a falta de pangaré A otro actor Que actores hagan de caballo Nunca es bueno Eso En obras secuestres Que los caballos sean actores Claro No que los caballos sean actores Que actores sean caballos Usted, a falta Imagínese Una caballería en este escenario Sería un poco aparatosa Entonces Aparecen algunos actores que hacen de caballo Llevan a Babucha o a Cococho Y no, eso requiere una fe poética Los actores que incluso los partían Los espolean Yo lo quise hacer eso Pero no me aceptaron No lo aceptaron, ¿por qué? Porque soy gordito No, pero usted podría Yo quería arriba Usted quería arriba Yo quería ser San Martín Yo he sido caballo mucho tiempo Porque empezó con unos sobrinos míos Que Le habían prometido El padre le prometió un pony Y Como no consiguió Me llama a mí ¿Qué actor? ¿Qué actor? Era el día de reyes Imagínate un desengaño para un niño Terrible Y ahí fui de caballo ¿A qué hora cayó más o menos? ¿Eh? ¿A qué hora cayó más o menos en la casa? No, no, a la mañana Ellos se levantaron Vieron los zapatos Y estaba yo Vio que los hijos Tienen esa imaginación Que cuando se les pone Que uno es un caballo Es un caballo Y ahí me detuvieron Pero usted tenía que sostener eso en el tiempo Lo sostuve durante casi tres años Hasta que finalmente cuando se les ocurrió Anotarme en la polla de potrillo Ahí me negué rotundamente ¿Y qué comía usted? Pasto Pasto No, pasto naturalmente Imagínese El niño Yo me pongo a comer un pancho Dice Este no es un caballo O padre Claro Y no se lo perdonan más al padre No se lo perdonan más Este Vitale Es que Es que una desilusión es ese dos Es una desilusión Y usted se le metía en el personaje Le hacía tipo Ah Yo le encajé una patada en la cara Al machico Porque ya me estaba molestando un poco Pero Me quiso marcar Había calentado un fierro Con sus iniciales Y ahí Medio me retobé Además lo tenían Lo tenían que domar Me tuvieron que domar Sí El que me domó fue el padre Ah, lo domó Porque los chicos decían No, yo no me atrevo a montarlo Porque Es chúcar todavía No quiero Entonces me domó el padre Ahí delante de todo Uno latigazo Me pegaba ¿Y fue con montura o apeló? No, con recado Ahora Descúperme ¿Los poni también se doman? Sí Todos se doman Así me dijo Leo Yo no sabía Pero ahora sí Incluso las personas Las personas Las personas hay que domarlas Yo Después de que me domó Mi amigo Era o mi cuñado Un cuñado Ya fui otro Ya fui otro Al principio Empezaba a corcovear Y todo Ah, sí, sí Yo Yo sí era bravo ¿Los sacaban la pasiana? Sí, a veces Me llevaban del cabestro Del cabresto Me llevaban Un rato ahí Por la vereda Yo relinchaba un poco Para Porque los vecinos miraban Los vecinos no se lo creían Claro Hasta desconfiaban De la fe hierba De la casa, ¿no? Un poco, sí Y yo relinchaba Y yo no Es un caballo Evidentemente Claro Pero algún día Hay que dejar De ser caballo Y un día Ya los chicos crecieron Los chicos crecieron Y le dije Mirá Nahuel Que es como se llaman Todos los chicos Ahí se da Claro Le digo Mirá Nahuel Te quiero decir algo Te lo digo Como caballo Y como ser humano En realidad Digo Artículo primero Los reyes son los padres Y los caballos Son las personas Las dos noticias juntas ¿Qué edad tenía Nahuel? Nahuel tenía 32 Qué golpe se da Y fue un golpe Que se dio Sí, efectivamente Pero él creyó Que todas Las personas Eran caballos Él creía Como veía Que yo era un caballo Ya desde chico Se acostumbró A montar a todos Claro Preciendo que Los seres humanos Eran caballos ¿Y los caballos? Pero nunca le presentaron Un caballo de verdad ¿Qué pensaba que era? Claro Eso fue Le empezaron a ocultar A los caballos Cuando veían un caballo Le decían Que era una bicicleta ¿Y cuando veían Una bicicleta? Y cuando veían Una bicicleta Le decían Que era una cebra Uy, qué complicado Cuando veían Una cebra No decían Nada porque es Muy difícil Ver cebra Hay poca Una vida Ayuna de toda cebra Claro Si es más fácil De ocultar la cebra Que el caballo Es más fácil Es más fácil La cebra es un animal Un poco festivo En su conformación Que más parece Una alfombra Claro Aparte no hay en ningún lado Salvo en el zoológico Ah, yo no he visto Nunca salvo en las películas Claro O en el zoológico Pero no hay Mirá Dice una bicicleta Pintada a rayas Decían Claro Está muy bien Bueno, pero le resulta De esta sustitución De una cosa por otra Le quedó al pobre Nahuel Porque había una serie Es como una serie De sustituciones Bien Pensó usted Si los hombres Son caballos Que son los caballos Si los caballos Son bicicletas Que son las bicicletas Y si las bicicletas Son cebras Que son las cebras Dieron la vuelta A la creación toda Claro Y Nahuel Tenía todo corrido Un lugar Todo por un pony Todo por un pony Pero algo le faltaba Es la más película Que hemos visto Al final de la cadena Algo le faltaba En el universo Le faltaba El ser humano Pobre Nahuel Recién lo recibió A la vuelta De toda una serie De miles De términos Y el anteúltimo Inexplicablemente Era calefones Y resuelto A cerrar la rosca El padre le dijo Que los calefones Eran seres humanos Con lo cual El niño empezó Se puso de novio Primero Con el calefón Del baño pequeño De su propia casa Y ya sabe Lo malo que es Ponerse de novio Con alguien tan cercano Entonces El padre le aconsejó Que buscara calefones En otros barrios Una vida terrible Terrible ¿Y los calefones Le gustaban en piloto O prendido? Andaba siempre Con el piloto prendido Por las dudas Claro Nadie sabe Uno de sus dichos Parecidos Preferidos Él creía que parecido Era preferido Uno de sus dichos Preferidos Era Uno nunca sabe Cuando le vienen Las ganas de ducharse Y te guiñaba el ojo Cuando te guiñaba el ojo Si las ganas de ducharnos Nos aprietan Ni a los muertos Ni a los vivos Se respetan Decía Creyendo que iba a decir Otra cosa ¿Y de Nahuel Sufiste algo más? No supe nada más No quise saber más nada Porque Sin bien siempre me trató Con mucho cariño Me visitaba Para mi cumpleaños Me regalaba alfalfa Y me daba terrones De azúcar Que me ponía en la boca Cariñosamente Y me cepillaba Así que resolví No verlo más Si Lo mejor que pudo hacer Muy bien Bueno ¿Y la terapia a caballo? La terapia a caballo Entonces No es lo que No, no era lo que creíamos Por ahí es en un restaurante La terapia a caballo Si 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 Es como un plato A caballo Es también El huevo El huevo frito y huevo frito Si A caballo es el huevo Que está sobre algún otro alimento Así que no No En si es enferma Me gusta un poco Pero lo mejor de la miel La miel La miel Si Ah Niños Hay varias posibilidades De considerar Si una miel es buena O mala Van a tener en cuenta Los sí Y los no En la elección adecuada De este endulzante natural Atención Porque hay gente que come Miel que le puede hacer mucho daño Pero mucho daño ¿Eh? Si ¿Y cómo saberlo? No lo sé Estaba semblanteando a la gente A ver si captaba La verdadera importancia De este informe Y me temo que no No nos toman en serio No No sé por qué Bueno Primero Si El primero es si Si A la miel de buena calidad Si No Pero Si o no Si La miel de buena calidad Tiende a cristalizarse Con el paso del tiempo Bueno me gusta Pero es buena calidad señor Es buena calidad Pero que Se me pone como un caramelo No quiero eso Si Buenas tardes Buenas tardes Mire Si Si la miel no se pone dura Es mala Yo escuché eso En alguna parte Si Me lo dijeron una vez Me parece Si Me lo dijo Mi tío el caballo Usted Una buena miel Por ejemplo La pone En un frasco A la mitad No lo llena del todo ¿Por qué? Porque ahora le voy a explicar el experimento No No Pero espere el experimento Somos amigos acá Con el ¿Cómo le va? Vitale ¿Cómo está? ¿Qué tal Vitale? ¿Cómo le va? Como decimos En la antesala de un médico Que no se lo recomiendo ¿Viste si Fon? Si Le iba a preguntar Bueno ¿Quiere ser? No No Por ahora no Ok Usted pone la miel A medio llenar En un frasco Lo da vuelta al frasco Y la miel Tiene que tardar No menos de 5 minutos Envolcarse Es como el reloj de miel Exactamente El famoso reloj de miel Cuando la miel Vuelve a quedar abajo Son 5 minutos Es para jugar A rapidigrama también También Sí Pero si tarda menos No es miel Es agua No sirve No sirve No sirve Y se hace un enchastre De novela ¿No? Sí Además Sí Dice No En el caso de que la miel Siga líquida Más de un año Claro Pero si la tiene más de un año Es que no le gusta la miel ¿Qué tiene un tarro De más de un año? ¿Para qué la compró? Yo tengo tarros de miel Que los compro Pensando que me gusta ¿Le gusta la miel a usted? Sí Me gusta por un rato Como tantas Claro Le gusta por un rato Y después me doy cuenta Que hice mal En comprar un kilo y medio Si yo quería una cucharadita Como tantas Como tantas Sí Lo tiene guardado Arrumbado en la heladera Y Como también la mermelada Pero Porque no puede abrir el frasco Y lo deja ahí Guardado Yo tengo un frasco Que no lo puedo abrir Desde 1952 Claro Lo compré Y no lo pude abrir Tanto es así Que llegué a pensar Que la tapa estaba dibujada Que no era una tapa Yo descubro una morcilla En la heladera Era una banana Ah Era una banana Se la había olvidado Se me pasó Para licuado No 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 sirve más No sirve más La banana No Se ennegrece Mismo el limón verde En la heladera Sí Pero no verde El verde Verde limón Verde tirando a blanco Ah Ah Blanco Blanco Añejado Añejado y duro Podrido Es la palabra Es la palabra No lo quería decir Por respeto A tantas damas Como hay Pero podrido Levanten las abuelas Que hay aquí Lo he dicho Un programa Para la juventud Ni una sola abuela Parecemos los yaganes Aquí hay abuelas Hay abuelas que ocultan Allí hay abuelas Pero es Marilla Que esa abuela Es de chico Yo no sé La abuela es un bebé Es la abuela Por un rat Hace poco Hace poco Bien Si está demostrado Que el sabor de la miel No siempre es el mismo No Claro Y que hasta puede ser amarga De acuerdo con el Estafa Sí, pasa Con el néctar De acuerdo con el néctar Que livaron las abejas Están las famosas Abejas amargas Que son abejas Que están siempre De mal humor Y que te amargan la miel Buenas tardes ¿Y cómo Usted ¿Cómo sabe cuál es una abeja amarga? Porque soy apicultor ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Pero usted no está Era sodero Pero Desde que me pasó esto Con este chifón Que usted ve aquí No Con este Tuve que abandonar la profesión Ahora Abejas amargas ¿Usted no estará Criando moscas? Puede ser ¿De qué color son? Y son negras Se las distingue Porque son negras Hay un dicho Entre los apicultores Amargo como abeja negra Amargo como Eso entre los pastores Como suspiro de chino Buenas noches ¿Y dónde tiene usted las abejas? Las abejas las tengo en la pieza Sí En el ropero Tengo una parte Para los pantalones Una parte Para los calzoncillos Que es esta Que usted ve aquí Una parte grande Para los calzoncillos Para los calzoncillos Sí Y otra parte Tengo el panal Mire ¿Y cómo duele? ¿No lo pican de noche? No porque cierro Cierro el ropero Si no, sí me pican Aprovechan que estoy dormido Y me pican Hasta decir basta Es que la abeja negra Tiene eso La negra Sí Las negras se me infiltran Yo tengo blancas Pero se me meten las negras O se me ennegrecen Las rubias Se me ponen negras las abejas ¿Y por qué se le ponen negras? Por la malgura El mala sangre La mala sangre que se hacen Cuando ven que la miel que hacen Me la llevo yo para mi fábrica ¿No serán sus zapatos Dentro del placar? También puede ser Yo dejo la pomada en el placar Y las abejas A falta de flores Liban en tarro de pomada A Washington Y por eso se ponen negras Se manchan Se ponen negras Y lo peor es que la miel También se me pone negra Y si usted Va a un cliente Le quiere vender Yo le digo Se lo digo como agricultor Le quiere vender Miel negra y amarga No hay manera De meterle la cabeza Que es miel Dice Y si esta es pomada A Washington Y me he puesto A vender pomada A Washington Ahora Ahora se me quejan Porque le ponen los zapatos Y no se ilustra No, pegajoso Y no se le va a la mosca Claro Y pelotean Y me dice como si en vez de pomada Fuera miel Me dice Ah, le digo Cuando te decía que era miel No me creía Millones de moscas No pueden equivocar No pueden equivocar Efectivamente en otro sentido Sigo con esta lectura Preceptos acerca de la miel No se debe aceptar Una miel ácida Que es de todos los gustos Ácido, amargo y dulce Ya tenemos Falta salada No, con gusto ácido No Ácido Ácido un gusto Y la abeja ácida ¿Te hace comentarios feos por ejemplo? ¿Qué cosa? La abeja ácida Porque la miel La abeja ácida es irónica Que viene como así de canchera Y vos Con esa acidez propia de De la abeja Es una abeja que ha vivido En una especie de cinismo Que va a picar una planta Y no la pica Que le descubre defectos A todas las plantas Esta no la pico Porque es que es demasiado Luminosa Esta Que se burla de las otras abejas ¿De qué color es la abeja ácida? La abeja ácida es roja Es roja porque es irritante Como un bicho colorado ¿Usted tiene ácidas en su casa? Tengo Son tábanos Y tengo El zángano tengo también Ah, el zángano Y tiene un zángano Un zángano solo Que trabaja todo el día Pobre zángano ¿Pero qué clase de zángano es ese? ¿El zángano? Sí, un zángano Explotado Por la colmena Capitalista ¿Y reina? Eh, ¿cómo me decís? Reina, reina Digo si tiene abeja reina Se le escapó la reina Eh, sí Bueno, a mi novia le digo reina Eh, pero no Si tengo abeja reina Sí No, es un panel republicano Ah Tiene un sistema democrático Sistema democrático Reina por elección ¿En primavera le eligen a la reina? En primavera se elige la reina Claro De la primavera Claro Se elige, no Se elige una presidenta del panel Claro Por un tiempo, ¿no? ¿Y cómo vienen estas elecciones? Pues faltando tan poco, ¿no? Y falta, ahora estar en plena campaña electoral Todas las abejas Se muestran ahí Te muestran el aguijón Algunas se... Se hacen campañas desprestigiales Se hacen campañas desprestigiales Y dicen, mira, esa, la ácida Claro Esta es amarga Aquella isoplamada La otra es pura pomada Y la miel que cosecho yo Es pésima Porque, claro De tanto combatir... Y mucha discusión La miel que se produce Es poca y mala Mire, si hay algo que hace mal a las abejas Es la democracia Sí, sí La abeja nació para ser sometida Ser sometida por la reina Y por el ser humano Sí, pero Lo que pasa es que, digo Como yo soy demócrata Claro Ah, sí, sí Me hice demócrata de tanto trabajar en radio Sí Y ahora tengo un panal republicano Como le digo Y la miel es pésima Sí Con los panales de antes Esto no pasaba Ah, los panales de antes no Porque estaba lleno Había otra disciplina de la abeja ¿Y usted vende abejas? Vengo abejas ¿Las quiere sueltas? ¿Cómo se venden? ¿De a una o cenas? Se venden de a una Se venden en yunta Este... Y se venden Ya todo el panal ¿Y usted ya me recomienda? Yo le recomienda Porque arrancá con una Es para que me pique nada más Empecé con una Como la abeja No todas se reproducen Yo le voy a decir un secreto La abeja Obrera La que pica La que liva No se reproduce ¿Cómo no se reproduce? ¿Cómo hay tantas? Y porque las tiene la reina ¿A las obreras las tiene la reina? Las tiene la reina Sonica de la reina ¿Y cuándo nace una reina? ¿Quién tiene la reina? Un huevo de cada 750 mil ¿Y usted siempre viste? Si ojo de buen cubero Son diez veces más grandes Le digo Se da cuenta el toque ¿Y usted qué quiere comprar? ¿Para adorno de su casa? Para el sonido Me gusta el sonido Sonido bueno Yo le vendo un tarro lleno Un tarro lleno Mismo de avispa Lo mismo Si Si o de mosca Cualquiera Véngale O de mosquito El mosquito es zumbón también Si Y usted le pone Es muy lindo Le pone en el living Si Como zumbador Y se lleva a minas Usted a su casa Y la mina dice ¿Qué es eso que se oye que zumba? Y usted le dice Mi corazón Y la mina Cae redonda ahí Pero un corazón de abeja Y usted aprovecha la misma caída Para saciar su lujuria Me vende un par de bichitos de luz También para poder Ah Si Si Traele Mauricio Si Subile de abajo No anda la luz Pero te iluminan igual las luciérnagas Traele un tarrito de luciérnagas al señor Ah Si Usted las pone Y Las minas Y eso que es luciérnagas Luciérnagas curiosas Ahora ¿Y cuántos Cuántos bichos va a llevar el señor? Porque así baja una sola vez Claro Un tarro Llegan un tarro Llénenle un tarro Pero ¿Sortido? ¿Sortido? Mecladito Se comen a las luciérnagas Ah Ah No sabía eso Roberto Nunca me había dicho Si 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 No te digo porque Traele Traele al señor Bueno muy bien ¿Algún otro insecto O animal repugnante? Estoy buscando bichobolita Ah Bichobolita Para mover macetas Si El bichobolita Cuando hay muchos Mueve la maceta Muy bien El señor se ve que es experto Si Porque Los hermanos están hecho con bichobolita Cuando prosperan Que son muchos Se reproducen ¿Qué va a hacer uno abajo de una maceta Si no reproducirse? Claro Yo cada vez que me pongo abajo de una maceta Y va Me voy a reproducir Le gana el hastío Por eso debajo de la maceta Solo no es buena consejera No Por eso Y Entonces por ahí Cuando quiera acordarse Hay miles de bichobolitas Bajo de la maceta Se mueven Se mueve la maceta Se lo digo porque Usted se va a levantar una noche Para ir al baño Que está en el fondo Si Eh ¿Cómo sabe? Porque me imaginé Si no Para que va a querer un bichobolita Claro Y Y ve que se mueve una maceta Y cae redondo Si Una tía mía Se Cayó redonda Porque vio Una maceta moverse Y dijo El diablo anda suelto Quedó ahí seca Y eran los bichobolitas Ahora ¿Por qué no aprovechan la oferta Y lleva también bichocanasto? El bichocanasto no sirve para nada Pero si quiere llevarlo Es decorativo ¿Y por qué es su nombre el bichocanasto? Eh Porque está dentro de un canasto ¿No es cierto? Sí Exactamente Los venden en canasto ustedes Eh Le podemos poner El bicho solo El canasto solo Y el bicho canasto Prefiero bicho canasto Eh Más caro Y sí Es otro precio También le podemos poner Eh Vender No Atención perdón Digo ¿Qué me están proponiendo? Un canasto Un canasto Y un bicho aparte Sí Pero a veces Eh Usted compra el canasto muy chico Y no le entra el bicho No Porque hay quien quiere poner una babosa En el canasto del bicho canasto Claro Hay gente que no entiende nada De insectos y bichos repugnantes Y dice Ay me compro el canasto solo Y meto la babosa que tengo en casa No Y bueno Quiero meter ¿Y qué hace? Eh La encorseta de tal modo A la babosa Que al final se muere ¿Cuánto sale el canasto? Y un canasto son ¿Cuánto está? 6 pesos 6 pesos el canasto ¿Y el bicho? 100 dólares El bicho es lo caro Habrá notado Lo caro es el bicho Por eso la gente quiere meter babosa en los canastos Claro Claro Porque el canasto es barato Y dice Ay voy a presumir de que tengo un bicho canasto Claro Y no Al final se le muere la babosa Y se le arruina el canasto Sí Bueno ¿Cuándo sacar la babosa del canasto? Después muerta Bueno ¿Qué va a llevar? Porque usted me parece La misma Que todos los que vienen a comprar cosas aquí La hacemos surtido Un surtido y un mezcladito Tenemos en oferta la gata peluda Ah sí, sí Que nos la regaló un cura ¿Y el cura dónde la tenía? ¿Dónde la tenía? Atrás del convento ¿Escondida o la mostrada? La mostrada Y él una noche salió Y se la encontró Apareció esta gata peluda Él venía con una guitarra Porque era un cura de estos Guitarrero Guitarrero Y salió una gata peluda Y se le prendió del instrumento Y... Y fue tremendo Tomó la gata peluda La guardó dentro de un canasto Que tenía otro canasto ¿La quiso hacer bicho canasto también? Sí Y ante esa imposibilidad Vino y me la vendió Porque no hay gatas peludas como antes O antes era un... Una invasión Sí Salía cualquiera a la calle Y las gatas peludas atrás Y ahora no No ves una gata peluda Es por todo esto Del agujero de ozono Sí Todo sacó El pavimento Y la electricidad Y el cura se la trae Porque nos queda bien Un cura con gata peluda El cura no El cura la trajo Y le dice No sabe lo que me pasó Y me la vendió Bueno, ¿la va a llevar o no la va a llevar? Sí ¿Cuánto está la gata peluda? La envolvemos ¿La gata peluda cuánto la tenemos? Gratis para el señor Ok Esta sí Bueno, antes me llevo la promo Entonces me llevo el frasco La gata peluda y... ¿Se nos envolvemos? Por favor Sí ¿Lo envolvés vos o lo envuelvo yo? Envuelvole tú, Marcelo O Mario, era yo Creo que Marcelo ¿Y señor? ¿Su nombre? El mío... Vitale Vitale Al señor Vitale Bueno, Vitale Mire, sírvase Aquí está Me parece que tiene un agujerito Esta bolsita de las abejas Escúchame Toma, agarra la voz Agarra la voz Vitale, Vitale Vitale Soy alérgico Cuidado que suena amarga Vitale Vitale